Quinto aspirante, el ciudadano Pedro Alfredo Duarte Albarrán. Bienvenido a este congreso y de igual manera le cedemos el uso de la voz por tres minutos para exponer los motivos de su idoneidad a este cargo. Adelante. Muchas gracias, buenas tardes. Mi nombre es Pedro Alfredo Duarte Albarrán. Soy licenciado en Derecho, egresado de la Universidad Autónoma de Yucatán. Cuento con una maestría en Derecho Fiscal. Soy residente en el estado de Quintana Roo desde hace 18 años y soy padre de familia. Asimismo, cuento con 18 años de experiencia en la materia contenciosa, administrativa y fiscal, donde he sido servidor público dentro de la Administración Pública Federal. Me desempeñé durante seis años en el servicio de Administración Tributaria como abogado dictaminador, jefe de departamento y subemistrador de lo contencioso, donde tenía encomendada la defensa de los intereses del Fisco Federal, principalmente ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Actualmente, tengo 12 años de servicio en la primera ponencia de la Sala Regional del Caribe del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Tengo el cargo de secretario de Acuerdos. Durante esta etapa, me he capacitado en materia administrativa, fiscal, responsabilidad de servidores públicos, responsabilidad patrimonial del Estado, entre otros. Tengo encomendada la tarea jurisdiccional de vigilar la sustanciación de los juicios asignados a mi mesa, la emisión de sus acuerdos, oficios, así como también la preparación de sentencias interlocutarias y definitivas, que posteriormente serán sometidas a aprobación de los magistrados de ese tribunal. En ese punto, me gustaría destacar que considero que el servicio profesional de carrera establece un mecanismo de igualdad de decisiones y de oportunidades para acceder a la función pública a través de aquellas personas que cuenten realmente con una capacidad y la experiencia para poder acceder a los cargos de jueces y magistrados. Por lo tanto, considero que si soy electo para ser magistrado en el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo, propondría implementar el juicio contencioso administrativo en línea a través de las herramientas tecnológicas que permitan un acceso a los justiciales en el Estado de Quintana Roo. Por último, me gustaría señalar que tengo los conocimientos en materia contencioso administrativa. Tengo la capacidad de análisis para la resolución de controversias entre los particulares y la administración pública estatal y municipal. Tengo la experiencia adquirida como servidor público por parte del Servicio de Administración Tributaria y del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y tengo la voluntad y la determinación para desempeñar con honorabilidad el cargo de magistrado en este Tribunal Administrativo. Muchas gracias. Muchas gracias, diputados. ¿Alguien desea hacer alguna pregunta? A mí me gustó mucho el que comentara que una de las propuestas, pues usar la tecnología y el tema del juicio contencioso en línea, ¿no? Aparte del uso de tecnología, ¿qué cree que pudiera eficientar el trabajo que hoy se realiza estando y conociendo cómo funciona el tribunal y las salas, desde luego, para dar un mejor servicio? Y yo siempre me voy al enfoque del… pues obviamente la atención a los ciudadanos. Muy buena pregunta. Fíjese, yo siempre he pensado que no hay nada más importante que el servicio público. Primero que nada, pensaría en que debemos ser más proactivos en nuestra capacitación y nuestra atención hacia los demás, en este caso a los justiciables, que son los destinatarios de la impartición de justicia. En segundo, pensaría que es necesario generar una cultura de impugnación, esto es, hacer llegar al conocimiento de los ciudadanos del Estado de Quintana Roo la importancia y la trascendencia del funcionamiento del Tribunal de Justicia Administrativa, para que con ello se permita ese acercamiento y a través de la impugnación nosotros podamos cumplir con el objetivo de un tribunal, que esto es impartir justicia pronta y expedita. Muchas gracias. Diputado Eduardo Martínez, a decir adelante. Gracias, diputada presidenta. Acaba de decir el tema de eficientar la impartición de justicia administrativa a través de juicios en líneas, lo que tiene que ver con la tecnología. ¿En qué nivel se encuentra actualmente el Tribunal Federal de Justicia? Es decir, eso que usted plantea actualmente se tiene en el Tribunal de Justicia Federal Administrativa, es decir, hay, digamos, un gran mundo de diferencia entre las herramientas que utiliza y los procedimientos que utiliza el Tribunal de Justicia, el Tribunal Federal, en comparación con el Tribunal local. Sí, buenas tardes, diputado. Efectivamente, dentro del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el juicio en línea ya es una realidad desde hace aproximadamente ocho años. En este momento estamos ahorita en la versión 2.0, por así llamarla, donde las plataformas realmente son muy accesibles, son muy amigables y ofrecen un verdadero acceso a la justicia. Considero que actualmente el Tribunal Administrativo de Justicia de la Estado de Quintana Roo, pues tiene la oportunidad para poder copiar esos modelos ya existentes en otros tribunales. Es necesario. ¿Por qué? Porque tenemos que estar a la vanguardia y no podemos siempre depender del papel, no podemos depender siempre de las estructuras. Tenemos que siempre modernizarnos e irnos hacia el futuro. Efectivamente, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa es un tribunal de 85 años aproximadamente, tiene una estructura ya establecida, pero podemos lograr que ese modelo pueda ser aplicable en muchos tribunales, como en el Poder Judicial, que tienen también su juicio de amparo en línea. Se puede lograr. Yo confío plenamente en que en un futuro todas las unidades administrativas de impartición de justicia podrán tener esta tecnología para hacer llegar a todos los rincones, en este caso del Estado de Quintana Roo, esa impartición de justicia que tanto se necesita. Gracias, pues agradecerle su presencia y desde luego su participación a esta convocatoria. Muchas gracias, con permiso.